Bueno, como todos saben, Hearthstone ya tiene bastante historia ahorita en juego y han habido con ello varias cartas que se han salido de control por lo tanto, los creadores del juego han tenido que hacer algunos nerfs de estas y vamos a hablar algunos de estos nerfs iniciando primeramente, Leroy Jenkins que era una carta que se usaba mucho en becas agresivos por ejemplo, Pícaro lo reciclaba mucho utilizando la carta de costo 0 que lo regresa a la mano y reduce su costo o sea, si cuesta 4 y puede atacar con 6 de ataque regresar a la mano y reducir el costo 2 así que costaba 2 más entonces podías hacer esta jugada en turno 6 y pues eran 12 daños gratis entonces, esta carta fue nerfiada para aumentar un poco su costo para evitar este tipo de jugadas agresivas en turnos bajos y así pues parar un poco la agresividad de los decks donde llevaba Leroy Jenkins otra de las cartas que también había muy nerfiadas fueron cartas de Cazador ya que Cazador cuando recién inició el juego había una versión llamada Facehunter en el cual pues robaba mucho hacía mucho daño y te podía ganar en turnos demasiados bajos como turno 3, 4 y estabas con muy poca vida no podías sobrevivir una de las cartas esenciales era esta carta que es el Buzzard el cual costaba 2 y era un 2-1 que al sumarlo con soltar los canes o un ledge de Hounds permitía robar muchas cartas así como generar minutos en campo esta carta costaba 2 por lo tanto ambas fueron nerfiadas el Buzzard subió el costo de 2 a 5 así como aumentaron sus stats dejándolo la verdad nada nada usable ya no se usó a partir de ese nerf por lo mismo porque era un costo exagerado y el soltar a los canes pues se siguió utilizando porque sigue siendo una carta muy buena aunque de hecho esta carta fue evolucionando primero daba a tus minion 3 de ataque y luego se modificó a quien invocaba un minion por cada uno del oponente y luego se hizo el nerf del costo entonces tuvo bastantes nerfs esta carta también bueno cambiando las siguientes cartas algunos lo recordarán esto fue un poquito más reciente fue los nerfs de B.Hunter de costar 3 de mana subió a 5 que fue pues bastante mucha gente lo deshizo ya se le había visto juego hasta ahorita en algunos druidas el Hean Mountain también era muy usado porque podías usarlo en deck por ejemplo en mago sobreviviendo con el ice lock y metiéndolos y generando mucha presión a tu oponente pero al aumentar su costo aumentabas también que tenías que tener menos ahora salud para poderlo meter al campo tenías que tener 5 de vida ahora en vez de 10 y pues esto ya es un poco más peligroso por los decks que se empleaban todos recordaremos al ruido doble combo en el cual se tuvo que nerfear la carta esta de 5 force of nature en el cual antes al utilizarla invocaba 3 árboles 2-2 que esta sumado rugido salvaje podía hacer muchísimo daño aparte de que usabas estimular y tirabas otro rugido salvaje por lo tanto tenías 3-2-2 con carga que le aumentabas 2 de ataque cada uno y 2 a tu héroe eran 6-8 más de daño más 6 eran 14 y si tirabas otro rugido salvaje eran 8 más entonces pues era bastante daño y Druida estaba muy en el tope del meta por esa jugada y pues usó bastante tiempo hasta que fue nerfeado recordaremos también a la lechuza que fue nerfeada que silenciaba antes costando 2 y se aumentó a 3 el nuevo Parian también que costaba 1 y era un 2-1 que se le redujo el ataque en 1 que pues realmente ya no lo vimos tanto en el meta el A100 también de costo 7 de Druida también era muy muy buena carta ya que entre sus dos opciones era 1 robar dos cartas con lo tanto buscabas el combo del Druida que era el combo del Druida doble combo o puedes cuidarte 5 de salud para sobrevivir los próximos turnos era una carta muy usada y después del nerfe quedó completamente inservible ya nadie lo utilizaba la juggler que costaba pues cuesta igual 2 nada más que el ataque se le redujo en un punto haciendo que muchas personas ya duraran en meterlo porque ya era un 3-2 el cual le podía lidiar contra Sacerdote que en ese entonces pues Sacerdote pues con su clériga una minion 1-3 puede ser traída por el nerfe jugler y aparte conservarlo para jugarlo en un futuro pero ya reduciendo el costo el ataque este ya se la pensaban más se siguió utilizando pero ya no tanto la sin golem antes era un carga le daba su pizarle manda al oponente pero era un 4-2 con carga era muy bueno para agresividad pero ahora es un 4-4 que solamente le da cristal le manda al oponente no tiene carga quedó también completamente inservible la Master of Ziggis todavía no sé por qué el nerf el nerf era grito de batalla le da sigilo dominio y se fue nerfiado le da sigilo hasta el próximo turno o sea fue el nerf que se le dio esta carta realmente no entiendo tanto por qué fue este nerf pero de hecho mucha gente no lo entendió si alguien sabe por favor póngalo aquí en los comentarios otro fue la Hunter que se aumentó el costo a uno realmente sigue siendo muy utilizado pero pues si antes era un removal free porque costaba cero luego el Blade Flurry que nos dolió mucho a los que jugamos Rogue antes costaba dos de mana destruía tu arma y hacía el equivalente de su ataque a todos los minions enemigos así como al héroe entonces había jugado donde le ponías aceite a tu arma se ponía muy fuerte tu arma pegabas a la cara con el arma luego tenías el Blade Flurry o aluvión como tengan el idioma del juego y le removías todo el campo a tu oponete y aparte le hacías daño a la cara imagínense que tienes 5 el arma le barrias campo y aparte le hacías 5 del ataque primero luego el aluvión eran 10 ya de daño entonces si tenías las dos cargas del arma luego pegabas una vez ya eran 5 la segunda en el siguiente turn eran 5 y aparte barrias eran 15 se le sacaba mucho balo el arma así como remover minions otro nerf para mi modulida fue el Keeper el cual se dejó el mismo costo pero se redujo los stats de ser un 2-4 a un 2-2 la mayoría de la gente lo dejó usar porque pues ya los stats eran un minion que fácilmente moría este era su silencio o podía ser 2 de daño y pues era muy utilizado también luego también una carta que pocos recordarán es de la primera expansión que salió de la rama este minion por cada death rate que metías en campo aumentaba sus stats 1-1 entonces lo metías en turno 1 luego tirabas nuevo parian u otras cartas que vienen en meta como wonder uviano u otras cosas y se gustaba mucho conseguía mucha salud y mucho ataque por lo tanto pues a veces era muy difícil removerlo por lo que se hizo el nerf de que ya no daba salud a este minion sino solamente uno más de ataque otra que muchos recordarán fue esta cartita que usaban en el patrón primero tus otros minions y en carga era un abuso se nerfió eso fue ya al principio del juego la mayoría no lo recuerdan y se redujo a tus minions con tres de ataque o menos tienen carga en el cual patrón pues tuvo una pues grandes victorias con esta carta también por como que hacía berserker patrón empezaban a hacerse daño que habían berserker muy fuertes porque se gusteaban con todo el daño que recibían los patrón los otros que se generaban y pues entre otras cosas y teniendo carga pues iban a la cara y en unos de acá pues muy muy sencillo y muy muy fuerte se cambió pues ya dejándola inservible que es que tus minions con carga tienen uno más de ataque y pues punto ya se dejó de ver el meta ya pues la mayoría los que son nuevos no la conocen pero era una carta muy muy usada por este penúltimo escrito que tiene que era que tus minions de tres ataques o menos tienen carga otra carta que es un poco más reciente es el small timer buccaneer que era un 1-2 le daba dos de ataque el arma el problema es que no podía morir de un pin o de otras cosas y sobrelleva mucho en campo entonces este se redujo a uno de salud no hay mucho calor de él otros de los nerfs fueron que el arma la rockbite bueno la magia que le daba tres de ataque a un a un personaje pues amigo o sea tu héroe o a un minion que controlaras tres de ataque le daba y se le daba para su perdón para traer un minion con la cara ya sea con la cara del héroe o con un minion se aumentó antes costaba uno se aumentó dos luego también el tuscar totemic que fue muy bueno en su tiempo se aumentó su costo ah no perdón se cambió el efecto a solo totem básicos porque antes podía dar el totem que gustaran los minions a los lados podía dar el totem que robas una carta entre otras cosas que era muy fuerte y también estaba el totem que es un 3-4 que daba sobrecarga anteriormente entonces como caía este si traía el 3-4 era un total abuso realmente la mayoría de la gente se rendía al ver esta jugada ser agente abusivo era un 2-1 que daba dos de ataque se redujo su ataque a un 1-1 Jock Saron que eran los hechizos aleatorios la verdad nunca entendí bien el F de Jock Saron no lo puedo explicar sé que se redujo un poco entre comillas el RNG hacia la misma persona pero no sé realmente cómo estuvo bien el nerf ejecutar antes costaba 1 ahora costaba 2 el Call of the Wild costaba 8 se aumentó 9 y esta carta 1 que da carga se utilizaba en algunos decks donde metías un minion de 3 que tiene viento furioso que cuando o sea que cuando lo dañas tiene viento furioso y tiene 2 más de ataque se decía un 5-5 si no mal recuerdo caso que metías el minion que copia el que fuerza 5 épico y tenías los 2 le metías primeramente lo metías a él le dabas la carta que le da 2 de ataque y le das 1 de daño ya se hacía un 8-2 si no me equivoco lo copiabas perdón le metías carga lo copiabas ibas a la cara con los 2 minions y era OTK absoluto era bastante daño por eso fue beneficia más que nada porque había mucha manera de hacer una OTK con esta carta se quitó y se le da carga pero ya no puede atacar al héroe enemigo otras de los nerfs pero ya más reciente que todos pues ya lo conocen es el que acaba de suceder ahorita que es el del inner bay daba 2 cristales de mana ahora va a dar 1 la firework axe antes costaba 2 de mana ahora va a costar 3 que esto pues mucha gente ya se quejaba antes de que era un abuso que era una carta muy barata aunque fuera de clase y todo eso a mi se me hace que estuvo mal este nerf porque hay muchas cartas que cuestan igual 3 pero que tienen otro efecto aparte de ser un arma 3-2 y siento que eso le falta ese pequeño plus porque aparte es una carta de clase el líder de guerra murlo pues ya se esperaba o sea era un abuso que cuando metes a este técnicamente los murlo se curan por así decirlo porque el estado de salud no se retira cuando el muere la plaga esta que realmente no veo que sea realmente el problema de que el druid esté realmente fuerte yo pienso que son otras razones y el hex que muchos dudamos de por qué lo refiero pero pues también tiene que ver que por ejemplo mago tiene polimorfía y que cuesta 4 y deja un 1-1 y este costaba uno menos y dejaba un 0-1 una rana 0-1 entonces pues si la veo pues es un poco decente el nerf si tiene alguna otra observación de alguna carta que me brinque que no dije en nerf por favor de ponerlo en los comentarios eso solamente es para compartir unos datos curiosos de cómo se ha ido desarrollando el juego cómo han sido los nerfs unas cartas que fueron muy fuertes y que por ello por ciertas jugadas fueron nerfeadas creo que también me faltó el corcel nefasto que también creo que en esta fue donde se nerfió no recuerdo en cuál es el 1-1 que cuesta 4 que cuando muere se invoca de nuevo esa carta también fue nerfiada por culpa del portal nuevo que hace uno de daño luego vuelve a ser otra vez si mata los minions porque podría barrer campo este se cambió de revivir al momento a revivir al final del turno bueno creo que sería todo como les digo si tienen alguna observación de una carta que omití puedan ponerla en los comentarios y nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo Gracias.